de manera inmediata. Igual The Chosen no es un equipo que se caracterice por la agresividad, no va por ahí ya a lo que fue finalizar la América, se notaba como un equipo un poquito más agresivo, un poquito más seguro, a diferencia de un The Chosen que se mantuvo con su jugada de lo que era principio a final, profesor. Sí, correcto, la gente de Mori Protocol. Increíble este equipo que acaba de perder también a uno de los muchachos, tienen que decirlo, ¿no? A eso que ahora está armando con Sam y con otros que irán testando porque se le fue, se le fue a alguien, ahora son KBL y es el tema de que... ¿Qué? Los KBL son los chicos de... De Boring Protocol. ¿Qué? Sí, me sorprende igual más de NA, ¿no? Eso siempre se estilaba más allá en lo que era la TAM, pero veo que en NA también últimamente hay mucha rotación de roster, de player, muchos recambios, muchos pases. Así que bueno, ya dejan de ser Boring Protocol, le vamos a decir KBL. Aparecen ellos, profesor, aparecen los Atómicos. Aparecen Atómicos. Están en la pantalla mientras que estamos esperando para ver si... Está terrible el chat. ¿De dónde salieron toda esta gente? Por cierto... El Snipe, el Snipe, el Snipe. Yo nunca tuve un chat VR, hay que decirlo. Yo nunca tuve un chat VR y yo siempre tuve un chat de los Atómicos. Ya, pero ya Atómico perdió a uno. Mira, para que el preferente veste a alguien... Eh, bueno, bueno, bueno. Vivo KD, ¿eh? Vivo KD. ¿Quién es ese? John Blocks. Presencia VR en lo que fue un chat. Miren. Bueno, respeto, respeto. Voy a mutear. Respeto. V-Tone sobre Choc. Voy a mutear, voy a mutear. Ustedes saben lo que está pasando acá. Es que todos estos equipos, todos estos jugadores que estamos viendo raros en todos estos equipos locos son test. Y son personas que conocemos, pero esos no son los verdaderos nombres de ellos. Eso es lo único que me viene a la cabeza. O sea, A7 no va a meter a un random a jugar una clase de torneo como viene siendo un mundial a jugar con ellos. Pónganse eso en mente. Así que eso que estamos viendo ahora son literalmente jugadores que conocemos, pero tienen otros nombres. Especialmente Vivo KD. Vivo KD no llegó a clasificar a una PMWL, pero a la misma vez tienen otro chance. Así que esto se va a poner bueno, ¿ok? Bien, Laura. Continuamos en este momento de lo que está pasando. A Laura Jocín, te voy a decir Laura Jocín. Ángeles, gracias por seguir la página, hermanito. Dice Rivera, Vivo KD Mythic o A7 Mythic? A7 Mythic. Sí, sí, sí. Igual él no arriesga nada, ¿eh? Ninguno de los dos arriesga nada. Por ahí se entiende más del lado de Vivo KD, pero no del lado de Godfrey. Rivera, si vemos matando mucho a este tal King, ya sabemos quién es. A Diego responde con el pre-fight, pero no logra la respuesta. Esa competencia, ¿qué es lo que? Cada trick, literal. Yo extrañaba la Master League, no se lo voy a negar. Tanto Magrelin ya se nos despide. Y el compañero Firf. Pero sí creo de que la Master League la van a estar casteando en inglés, porque lo que me dijo el profe es de que solamente este día, el primer día es que va a ser en español. Algo así me dijo. Vamos a ver si nos sorprenden con más días, pero creo que va a ser en inglés. Así que el snag es que va a estar por aquí reaccionando a esa vaina en vivo, si es que puede. Se te llevo, te doy un raite. Usted sabe que esa palabra, esa palabra raite la utilizan mucho y viene obviamente de inglés. Lo utilizan mucho en México y en Guatemala, que es como para decir, te llevo a algún lugar. Se viene, se viene. Alguien lo lleva, le da un jalón, le llevan el vehículo a otro. Un aventón. Un aventón. Perfecto. Un aventón, un aventón, un aventón. ¿Qué? De Panthers, acá aparece sobre la posición de un Vito, aunque ya ha sido contador de eliminaciones, finalmente las Panteras no van a batallar, van a seguir esta estructura y van a poder rotar. Wow, no me digas que me lo van a tener, lo voy a tener que hacer de aquella forma, Loco, no mames. Nos vamos a esperar a ver cómo pasa esto. Me lo están haciendo sacrificio por mi gente. Aparece por este lado de Panthers, están en pleno posicionamiento tratando de hacer las cosas, están tratando de jugársela. Mientras que vemos por allá a Freddy también haciendo lo suyo en movimiento, toda la gente de The Panthers. Por favor, video de noticias, no peces tanto. El equipo TLS, le decimos, Dafne, tratando de buscar una buena ubicación, recordemos que son algo muy importantes, porque tenemos siempre muchas bajas, después viene una calma hasta la 4, quizás, donde los equipos terminan peleando por posicionamiento. Sí, sí, es Miramar, es Miramar y capaz no tenemos un nerly bastante vistoso, pero el ending se prende fuego, profe, así que ahí es donde nos tenemos que empezar a preocupar un poquito más nosotros. Mientras tanto aparece Alpha Seven bien plantado, cuidado de la cine, jugando mucho ahí con su vida, nos vamos con The Panther, porque The Panther tiene... Uy, Dafne, usted la vio igual que yo, yo pensaba que caía, pero no, está tirando lo durísimo, Freddy tiene un brazo increíble. O sea, pasa de largo todas las granadas de Freddy, mientras que estamos viendo por este lado como ahora sí le termina eliminando a Gogol, le pegan a un elemento por el otro lado, cuidadito con eso porque están en plena batalla. TLS también que trabaja por acá, Rebo que quiere lidiar, también Cajillo que aparece la bestia en Galado con Odio, King que se mueve, King que se acerca a Broken, está en el suelo con el corazón roto, lo anda buscando solo, vamos a ver qué va a hacer, porque llega King acá, trata de posicionarse mientras que estamos viendo como comienza el tiroteo. También en la parte de abajo tenemos a la gente de The Panthers, cuidadito con eso, King que está trabajando, Dafne, comienza esto, Alpha Siete, se mete... Para el sacato, está averiguando algo, me encanta. Rebo está bastante al fondo, para mi gusto, King se le tiene que aguantar solo y así lo sabe, pero llega Cajillo, va corriendo los brazos de Cajillo, profesor, dice no estoy solo, vamos a ver qué puede hacer Jaumei, finalmente solo, está bastante herido, aparece la bestia, buena Nike, hola, acá es Rebo, sale King a dar cara por dos, me queda Jaumei, vamos a ver si puede ganar este enfrentamiento crucial, Rebo está a dos, suspiro, va para Kajillo, le ganaba en el A, en King no tenía buena referencia, todo queda menos de Cajillo. Vamos a ver, porque llega Mafioso también, Dafne está con vida, parece ser que lo trabaja pero pierden un elemento, pierden a su IGL, Dafne, hay que decirlo, mientras que llega Lazaro, está bien, cuidadito con eso, Cajillo, la bestia escalada con odio, es que trata de pegarle, está llegando Stifal por los lados, Rebo va a comenzar a sentir el verdadero terror de ser IGL ahora, eh. Uh, desde lejos. Oh, no, por la espalda. Está trabajando junto con King, creo que contra King, está también jugándosela, así que Fierce está muy cerca de los dos jugadores que quedan con vida de la gente de Alpha 7. Utilidades, utilidades para adelante, mafioso, Stray de KM, refran y trabaja en Zahad cae, bien King, eh, se ha lucido, se ha lucido la reserva de Alpha 7, la verdad está teniendo un buen, un buen trabajo, una ley para mermar la agresividad, Steve está tomando Jairo, pero hoy ya es. Buena la de esto, uy. Un elemento y es Lions, está abriéndolo. Bueno, headshot. What the fuck? What the fuck? What? Enquista confirmar, suma 7 kills para Alpha 7. Así es, suma 7 kills. What the fuck? Loco. Ya ustedes saben quién es este man, ¿verdad? Ustedes saben quién es este man. No, desde lejos. ¿Quién vino a joder? ¿Quién vino a joder desde lejos? por favor no pero mira lo que pega el rey que vimos cuidado igual que no le explota en el vehículo pero bien King buena performance de este player de Alpha 7 2 Team 5 que se cargó al hombro finalmente se va a alejar si bien Nova le da un respiro lo manejó de manera excelente, tiene 7 kills sobre la espalda, tiene que solamente asegurar posición para que Alpha 7 loco yo no sé pero me huele a Mythic en todo este bobo en todo este bobo me huele a Mythic no sé por qué pero me huele a Mythic a Mythic no, no pescando ahí no, buena buena aparición ¿por qué no? a ver, espérate tiene ojo Seba claro ahí le tiramos ya a Seba solo el portuñol Seba no hay problema le ayudamos con el portuñol Flow aparece por este lado la gente de Mesexis Peralta se mueve Mesexis ¿qué pasó? Mesexis siempre Daphne siempre está luchando en NA en SA donde quiera que estén están siempre Mesexis bueno que siempre habla muy bien oh Robert porque tienen que vivir en los Estados Unidos ¿no? me imagino ambos Mesexis ambos Mesexis sí, 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 sí no sé cómo habrá quedado el Mesexis de ese